Al final vamos a ver un ejemplo de cómo se llenan también las hojas de inscripción de adulto mayor o de control de adulto mayor. Y vamos a verlo como un ejemplo. Ustedes me van a ir ayudando a ver qué datos le pueden agregar más a la que yo les traigo de ejemplo. Compartimos entonces. Bueno, solo me dicen si lo visualizan. Jóvenes, lo visualizan. Ahorita se me lo parece. Sí, doctor. Ah, bueno. Está bien, gracias. Entonces, como les mencionaba el tema, ¿verdad? La atención a lo que es integral al adulto mayor. No hay que olvidar, ¿verdad? Esa palabra de integral. Bueno, entonces, ¿a qué consideramos adulto mayor según la OMS? O sea, la Organización Mundial de la Salud. Las personas de 60 a 74 años son consideradas de edad avanzada y de 75 a 90, según esta clasificación, ¿verdad, jóvenes? De 75 a 90, viejas o ancianas. Y las que sobrepasan los 90 se les denomina grandes, ¿verdad? Grandes viejos en este caso o grandes, ¿cómo se dice? En este caso, o grandes longevos, ¿verdad? A todo individuo mayor de 60 años se le llamará de forma indistinta persona de la tercera edad y es admitido, ¿verdad? En los lineamientos adulto mayor. Esta es una descripción, pero nosotros sabemos que cuando va a pasar el paciente, pues, ya no le dice uno así porque a veces se escucha bien fuerte, ¿verdad? Ya no le dice uno, ¡eh, anciano, venga! Sino que en sí es el adulto mayor, ¿verdad? Es un adulto mayor, pero como sabemos está en esta clasificación, pues, este, nombrarles así. Bien. Y un día vamos a llegar a esto, si Dios nos permite, así que desde ya nosotros tenemos que saber cómo cuidarles, porque a veces nos dedicamos más a la parte de los recién nacidos, o sea, de los neonatos, de la YEPI, de la atención a la infantil, ¿verdad? A los niños y se nos olvida que también la parte de geriátrica es importante, así que si a uno una vez le interesa esa parte de la especialidad de geriatría, pues, también lo felicito. Adulto mayor san, con características funcionales, físicas, mentales y sociales de acuerdo a su edad cronológica. Entonces, aquí recordamos el término de salud, vamos a ver quién se acuerda del término de salud en general, sí, ya sea del niño, del adulto mayor o del adulto en edad media. Del término de salud, según la OMS. Es un estado de completo bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de enfermedad. No solamente la ausencia de la enfermedad. Entonces, como podemos ver, aquí ese mismo concepto lo engloban, ¿verdad? Pero con el término de adulto mayor y ahí vemos que hay funcionalidad física, mental y social que debe de estar como de acuerdo a su edad cronológica, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eso tenemos como más conceptos, ¿verdad? Acá el objetivo sería entonces conocer sobre esta atención integral del adulto mayor, así como de sus componentes a evaluar. Vamos a conocer varias escalas o test que se pueden evaluar, la funcionalidad, ¿verdad? Y también, dependiendo de esto, se evalúa, jóvenes, como la evaluación mental también es importante, ¿verdad? No solo la funcional, la mental también. Y aquí vamos a conocer unos ciertos test que se pueden aplicar para cuando se llena lo de la inscripción del adulto mayor. Como objetivo es, entonces, conocer esos componentes a evaluar. Y como objetivo específico, dar a conocer el objetivo de la norma de atención integral, que es la que les mencionaba, así como su generalidad y conceptos básicos. ¿Qué es atención integral al adulto mayor? Bueno, ¿qué comprenden ustedes como una atención integral? O sea, esto lo tenemos aquí presente, ¿verdad? En la diapo, pero lo importante es que más que todas estas temáticas no es tanto de aprendérselas, si ven, solo cuando apliquemos tal vez lo de la funcionalidad y etcétera, que evaluemos, ¿verdad? Por ejemplo, el control que hay del estado de ánimo, etcétera, pero en cuanto a qué entienden ustedes por la atención integral del adulto mayor. ¿Otra persona que participe? Otra persona, Bautista Sánchez María Beatriz, está ahí. Bautista Sánchez, ¿se encuentra acá? Sí, doctora. ¿Qué entiende usted por atención integral al adulto mayor? Aquí lo tenemos el concepto, pero ¿qué entienden? Ajá. Como el conjunto de medidas para abordar al paciente de manera integral. Este, en los diferentes niveles de atención para así asegurar una, la salud de los adultos mayores. ¿Qué más vamos a tomar en cuenta aparte de los diferentes niveles de atención que lo menciona aquí muy importante? El abordaje psicosocial, biopsicosocial y mental. Y, ¿qué más dice ahí? Y los determinantes sociales que intervienen, ¿verdad, jóvenes? Acuérdense que para darle la atención integral del adulto mayor es importante que también nosotros veamos esos determinantes que afectan lo que le rodea a él. Porque si ven, a veces ellos ya no van a poder por sí mismos desarrollar sus actividades, sino que van a necesitar de un ayudador. O sea, una persona que esté pendiente de ellos. De alguien que les colabore, más que todo, son las familias, ¿verdad? Ya sé, si nos referimos a un padre, pues el hijo o el nieto, ¿verdad? El abuelo, el nieto. O sea, siempre puede ser que aquí necesite también de más personas que se encarguen. Entonces, como lo mencionaba acá la compañera, además de ese abordaje psicosocial y mental, también las determinantes sociales que intervienen ahí. Como determinantes sociales, ¿cuáles podemos mencionar? ¿Se acuerdan así de la clasificación? Además de lo biológico. ¿Qué más intervienen y las determinantes? El ambiente, ¿verdad? ¿Qué más intervienen? Los servicios sanitarios. Este, ajá, esa es una de ellas, ¿verdad? Un componente, ¿verdad? O sea, importante, pero qué componente, siempre, cuando me gusta hablar de determinantes de salud, qué componente es el que más debemos de darle prioridad antes de lo que es el servicio sanitario. Estilo de vida, ¿verdad? Acuérdense de eso, siempre más del 50%. ¿También las condiciones económicas? En ambientes, cuando vean la parte de ambiente, va incluida varias partes, ¿verdad? Del ambiente social, socioeconómico, estilo de vida es otro, los servicios de salud es otro, que ocupa un porcentaje, y lo biológico, que es el otro, la parte cuando ya hablamos de esto, obviamente del individuo, ¿verdad? Los padecimientos que ya él pueda tener, pero hay que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Los estudios de vida que ha llevado en el transcurso del tiempo, y las enfermedades, pues a veces no son súbitas. A veces sí, ¿verdad? Claro, pero a veces puede ser algo como jóvenes. paulatino, con el tiempo, ¿verdad? Se hace crónico. Bien. Epidemiológicamente hablando, ¿verdad? Debido al aumento de la esperanza de vida y la disminución de la tasa de fecundidad, mundialmente, jóvenes, ya vamos a hablar del Salvador, la proporción de personas mayores de 60 años está aumentando más rápidamente que cualquier otro grupo de edad en casi todos los países. Bueno, pero si hablamos países como Canadá, España, la pirámide poblacional, ¿cómo es más o menos? ¿Cómo es más o menos la pirámide de ellos? Más de adultos mayores. Ajá, entonces se vuelve, se acuerdan unas clasificaciones de demografía, ¿verdad? Si era estacionaria o si era expansiva o si era regresiva. Entonces, más que todo en ellos es... Esta no es verdad, esta es hablando ya de nosotros. Pero si es en el caso de ellos, la parte de la cúspide, esta, la tienen ensanchada. ¿Por qué, jóvenes? Lo que acaba de decir Mauricio, ¿verdad? Mauricio fue, ¿verdad? En esta hay más del adulto mayor. Entonces, acá de 60, aquí yo sé que casi no se ven los numeritos. Miren, 65, 70, 80, 85. Esta parte en Canadá y estos países, ¿verdad? Esta parte de primer mundo, esta parte de la cúspide está más ensanchada. Entonces, no es una pirámide expansiva, ¿verdad? En nuestro caso, aquí vamos a leer cómo es en nuestro caso, ¿verdad? Más o menos, aproximadamente, ¿verdad? Entre 2015, ¿verdad? A 2050, la población, ¿verdad? Según la OMS, con más de 60 años de edad, pasará de, ¿cuánto dice? 900 millones hasta 2.000 millones. Lo que representa un aumento del 12% a 22. Vaya, eso era mundial. Ahora sí, ya voy a El Salvador. La esperanza de vida en El Salvador sube hasta los 73 años, aproximadamente. Pero según los años, para el año 2015, subió así, hasta los 73. En este caso, la esperanza de vida de las mujeres era de 77. Y aquí, permítanme, aquí estamos. Y aproximadamente, ¿verdad? Como sacando así la edad promedio estadísticamente, 68 años. La media, si la estamos sacando. Ahora, en los hombres, ¿de cuánto fue, dice? ¿Jóvenes? 68 a 55 años. Mayor que la de los hombres, que fue de 68. Entonces, en El Salvador, ¿qué quiere decir? Que para el 2015 se mantenía así, como un aproximado de 73. Pero acá les coloqué ya, para actualizarnos más, ¿verdad? Para el 2019, 2020, ¿subió a qué? Aunque sea esas comas, pero se toman en cuenta, ¿verdad? 73.3. Y, viéndolo así, ¿verdad? Estadísticamente. Este año, la esperanza de vida de las mujeres fue a 77. A 84. Mayor que la de los hombres, que fue de 68.4 años. O sea, de que acá, en las mujeres, si vemos, es mucho más que en la de los hombres. O sea, haciendo ya una comparación de tanto número aquí y acordándonos de estadística. Es de que, en el caso de las mujeres jóvenes. Y sí, ¿verdad? Se da, tienen una, estadísticamente, esperanza de vida mayor que la de los hombres. Y esta es la pirámide poblacional que tenemos para lo que es 2020. Siempre, más o menos, se mantenía ahí en los 6.320.042 habitantes. Bueno, ya les hablé. Ya me fui por el lado de epidemiología, que me encanta. Pero vamos, de nuevo, aquí aterrizando a la atención del adulto mayor. Vamos a pasar estos conceptos, ¿verdad? Que siempre se los vamos a compartir. Vamos a pasar a una parte de los factores que es importante. Dentro de los factores de riesgo más importantes en un adulto mayor, tenemos la falta de disponibilidad de recursos socioeconómicos. Pues lo que les mencionaba, ¿verdad? O sea, tanto que necesitan apoyo, pues, en un tiempo ellos eran, ¿verdad? Este, económicamente activos. Pero ya hay otro tiempo, jóvenes, donde ellos sí necesitan una disponibilidad de recursos socioeconómicos. ¿Por qué, jóvenes? Porque aumenta, ¿verdad? En el caso de la prevalencia de enfermedades en ellos, ya sea infecciosas, de estereotipos sociales sobre el envejecimiento. Les llega también una síndrome depresivo. Pueden padecer depresión. Puede haber, este caso, puede haber, jóvenes, violencia intrafamiliar también. Ay, no, este anciano que molesta, dice el hijo, el nieto, que a mí me duele, en ese caso, escuchar personas así, porque un día ellos van a llegar a eso. Y la juventud de ahora, pues, está educando de una forma, eso ni sería educación, ¿verdad? Sino que están tomando un ritmo de vida en la cual no hay mucho sentimiento hacia lo que es los abuelos. De cuido, ese afecto, ¿verdad? De cuidado hacia lo que es el adulto mayor. El poco conocimiento del proceso del envejecimiento por parte del estudiante universitario, ya ven, y o el profesional. Casi siempre vuelvo a lo mismo. Nos centramos en la embarazada porque los lineamientos vienen que la embarazada es prioridad y que si no se refiere a una embarazada o si hay mortalidad, depende, ¿verdad? Si en este caso puede haber mortalidad infantil. O en ambos casos, ¿verdad? Muere madre e hijo. Entonces, también eso es preocupante para un centro de salud. Pero, ¿qué pasa con el adulto mayor? Casi no nos interesan los lineamientos, casi no nos evalúan por lineamientos de adulto mayor. Entonces, lo dejamos a un lado. Vaya jóvenes, aquí está lo que les mencionaba de los determinantes de salud, ¿verdad? Muchas mencionaron el sistema sanitario. Aquí está. El medio ambiente, que incluimos varios tipos, ¿verdad? Este medio ambiente. Ahí entraría también lo económico, lo social, lo cultural, lo ambiental en sí. Aquí, los estilos de vida, la biología humana en sí. Vamos a continuar. Generalidades de la atención integral en la salud de la persona adulto mayor. Orientación. Área de priorización, aquí de intervención. Las instituciones proveedoras deberán contar con personal de salud capacitado para brindar atención con enfoque, ¿cómo le dice acá? Gerontológico. O sea, para el adulto mayor. Por eso viene de ahí el término de la geriatría también. En los diferentes niveles de atención, basados en la promoción de la salud y prevención de factores de riesgo. Áreas prioritarias de intervención. Las instituciones proveedoras desarrollan sus acciones prioritariamente en las áreas de salud nutricional, salud sexual y reproductiva. Promoción de la salud, atención a la morbilidad y rehabilitación de la salud ambiental. Y así como de la promoción y la ejecución de investigaciones en la relación a la vejez. O sea, aquí en relación con la vejez se tiene que indagar más. ¿Qué lineamiento seguir? También debe incluir actividades para visita domiciliar. Porque como vuelvo a repetir, a veces solo nos basamos en la captación de la embarazada, en la atención preconcepcional, como vimos antes. Pero también debería de darse el caso de la visita domiciliar en el caso del adulto mayor. Que son las personas que también les cuesta movilizarse a la unidad. Tienen discapacidades también. Y también sería como en los casos de abandono. Muy bien. Que los dejan desahuciados. Ajá, es abandono, pero yo le he mostrado desahuciado. Porque, o sea, no hay un interés hacia ellos. Y como vuelvo a repetir, y me voy mucho con los lineamientos jóvenes, porque en las unidades de salud se van a dar cuenta. O sea, nosotros tenemos que ir con la mentalidad de ver a la persona como persona. No como, no su patología, ¿verdad? Pero, o sea, verlo integral. Pero a veces nos damos cuenta que en las instituciones van mucho por lo contrario, viendo la patología en sí y la enfermedad. Y cumplir lineamientos. Que se cumple el lineamiento de AIEP. Que se cumple el lineamiento de atención preconcepcional. Y vuelvo a lo mismo. Olvidamos la atención del adulto mayor. Que todos vamos a llegar a eso un día. Y ya después, ¿verdad? Sí surgieron ciertas agrupaciones como los club. Los club que se hacen de adulto mayor según la morbilidad también. Ya va a haber club de diabéticos para el adulto mayor, ¿verdad? Club de hipertensos. Y aquí están los componentes. No lo olviden, ¿verdad? De acciones a realizar en el establecimiento. Que son los que mencionamos antes. Importante la salud nutricional. Porque a unos de estos adultos también padecen de desnutrición. ¿Verdad? Una de tantas causas, además de las patologías que puedan tener, es que viven solos. Lo que no se mencionó aquí Carla, ¿verdad? O los dejan solos. Están abandonados. Bueno, aquí se los dejo, ¿verdad? Importante la multi. En este caso a ellos también se les tiene que dar micronutrientes. Suplementos. Aquí dice suplementación con micronutrientes. ¿Por qué salud sexual? Importante, importante que en estas personas se haga una evaluación exhaustiva. Un chequeo de qué dice acá en el caso del hombre. Examen de próstata. Detección de problemas de incontinencia urinaria. Atención de víctimas de violencia y ABS. Abuso sexual. También se da en el adulto mayor, doctora. Sí, también puede haber ABS, ¿verdad? ABS. Ya saben, ¿verdad? Abuso. Y en la mujer, ¿qué sería, jóvenes? Citología. Sí, promover la toma de la citología también. Y examen de mamas. Muy bien. Aquí menciona ya otras, ¿verdad? Acciones para prevenir diagnóstico temprano y manejo de VIH, las ITS. Y más promoción de la salud, muy importante. ¿Por qué, jóvenes? Porque se acabaron aquí ya las vacunas. Llegó el esquema de vacunación hasta solo, o sea, solo es infantil el esquema de vacunación. O solo para embarazadas. No. ¿Cuál es una de las vacunas que se puede estar repitiendo, verdad, cada 10 años? Después de los 10 años y de ahí a cada 10. ¿Cuál? La anti-DT. La de tétano, ¿verdad? O sea, de que es a los 10 años la primera vez que se coloca, pero después también cada 10 años. Entonces, también se les coloca la influenza y también la del nemococomo a los adultos mayores. Miren, aquí dice brindar cada año una atención integral que incluye historia clínica completa y detallada, valoración geriátrica, plan de manejo oportuno. Y darle seguimiento importante acá, que nos basemos en la estrategia de rehabilitación, ¿verdad? La mayoría o pueden padecer de un síndrome depresivo o pueden padecer de un trastorno, mejor dicho, depresivo. O pueden padecer también, o sea, tener discapacidades también. Que hay varios tipos, ¿verdad? De discapacidades también. Importante el modelo de salud ambiental. Vaya, ¿qué disciplinas abordan la tercera edad? Aquí lo tienen. Ajá, ¿qué disciplinas la abordan? Aquí está, ¿verdad? La que habíamos mencionado. ¿Cuál, Jocelyn? La geriatría, doctora. Y ya lo especifica la gerontología porque ya estudia ese proceso de envejecimientos tomando esa diversificación de criterio biológico, psicológico y social. Pero en sí la especialidad conocida es la geriatría, ¿verdad? Característica de la tercera edad. ¿Qué se puede presentar en la tercera edad? ¿Qué características? Además de la edad, pues, además, cronológicamente, ¿verdad? Que se da el envejecimiento. Pero presentaciones atípicas de enfermedades. Pluripatologías. Eso, ¿verdad? O multi. O sea, no es una. Casi siempre son pluri. Son varias. Más de dos. ¿Deterioro funcional y cognitivo, jóvenes? La mayoría puede llegar a padecer de, ¿de qué? Parkinson, Alzheimer. Alzheimer, Parkinson, muy bien. La poli o la plurifarmacia. No van siempre por un medicamento, ¿verdad? Sino que casi siempre por sus comorbilidades. Ya son crónicas. Hola. Mauricio, ¿dijo algo? No, se lo va por un combito. Un combi. Un cóctel de medicamentos. Muy bien. Problemas sociales. Lo que mencionaban mucho, ¿verdad? Pueden padecer víctimas de violencia. Pueden ser abandonados. Bueno, es que uno cree que violencia solo es golpear. Solo es física. Pero ya saben que hay varios tipos de violencia. Bueno, eso ya va a ser otra temática, ¿verdad? Física patrimonial, psicológica. Patrimoniales, por ejemplo. Si yo sé que tengo que cubrir con tus necesidades. Educación, alimentación. En el caso de un niño, por ejemplo, es una violencia patrimonial porque no te estoy cubriendo con tus necesidades básicas. Cuando un padre no cubre con ellos una violencia patrimonial porque no es física porque no le está pegando, no lo está golpeando, pero no está cumpliendo también con sus necesidades básicas. Ese era un paréntesis, ¿verdad? Pero en el caso del adulto mayor, ¿cómo sería ese tipo de violencia? Vamos a ver. Aplíquenlo ahí ustedes. Lo que les acabo de decir. Fue emocional. ¿Qué más? Sí, porque los pueden estar, bueno, cuando es esa serie psicológica, cuando le están dañando así, maltrato así psicológico, les están gritando, ofendiendo. Y el abandono, ¿verdad? Ahí también podríamos decir que es patrimonial porque no te está cumpliendo con las necesidades básicas de él. No las está cubriendo el hijo o el encargado porque lo ha abandonado. Quiero llegar a la parte de que ya llenamos lo que es la historia clínica del adulto mayor. Permítanme. Esta la vamos a mencionar porque están en la parte de lo que es la historia que llenamos, la evaluación, perdón, geriátrica. Cuando llenan la inscripción del adulto mayor. Entonces, las vamos a tocar, entonces, estos puntos. ¿Qué es la valoración geriátrica? Un proceso diagnóstico multidimensional dirigido a identificar y cuantificar los problemas físicos. Esos apartados, ¿verdad? Váyanlos haciendo. Físicos, funcionales, psíquicos, socioambientales que puedan presentar el adulto mayor. Detectando precozmente con esa valoración geriátrica las alteraciones. ¿Con qué finalidad, jóvenes? De crear o elaborar planes de cuidados, ¿verdad? Y tratamiento adecuado y oportuno, ¿verdad? Seguimiento también del paciente adulto mayor. Aquí nos dice el beneficio es que va a tener una mayor precisión diagnóstica y una reducción en sí de la mortalidad. Todos vamos a llegar a una etapa de la vida, ¿verdad? El ciclo de vida. Todos vamos a llegar a esa etapa de la muerte. Pero, este, si en ellos podemos, paulatinamente, o sea, poder las enfermedades, irlas tratando a tiempo, podemos extender su, ¿su qué? Su esperanza de vida. La evaluación del estado funcional es importante que se les quede esto, que está en la evaluación que les menciono de la historia, donde dice AVVD, ¿verdad? En este caso le voy a decir AVVD, para que entendamos las actividades básicas de la vida. Básico de la vida, ¿qué es? Un ejemplo, díganme, con lo que tienen aquí. Mañarse. Todos los días, ¿verdad? Vaya, aun cuando haga frío, también. Vaya, otra. Que ellos necesitan mucho, jóvenes, alimentarse también. ¿Cuál otra? Bueno, las actividades, ajá, muy bien, vestirse, movilizarse también. Las actividades instrumentadas, en este caso las, es parecido, miren, en este caso la abreviatura de estas, más adelante las vamos a ver. Ahí, en este caso las AIR, es el uso de transporte, ir de compras, le gusta también a ellos, al adulto mayor, que yo quiero aprender a usar el teléfono, me dice mi papá. Pues ya, esto también es para ellos, es algo instrumental, control de fármacos. Pero eso no solo pasa con ellos, han visto que cualquier persona a veces, la pastillita rosada, me falta que me dé, doctora, la pastillita rosada. Y si la enalapril está bebiendo blanca, jóvenes, como, o sea, no solo es rosada, a veces sale que blanca, ¿verdad? Ahí, la pastilla. Entonces, importante que se lleve un control que, de que, de los fármacos de ellos, capacidad para realizar las tareas domésticas y se tome en cuenta la marcha y el equilibrio. Bien. La funcionalidad la vamos a ver con estos componentes. Ya nos adelantamos a verlo, ¿verdad? Aquí solo ya está más resumidito. Las AVVD, las AIR y la marcha y equilibrio. Entonces, las funcionalidad, jóvenes, cuando les pregunte, acuérdense de esas, de las AVVD, o sea, bañarse, vestirse, usar el inodoro, movilizarse, la continencia, o al revés, tienen incontinencia, alimentarse. Y las actividades instrumentales, ¿verdad? El uso de transporte, si pueden ir de compra, si saben usar el teléfono, si saben controlar sus fármacos, qué medicamentos son los que se están aplicando. Y ellos mismos, ¿verdad? Pueden llevarlo diariamente. Marcha y equilibrio. Es la otra. Aquí es la medición, ¿verdad? Si le damos una escala de, en este caso, IAL, indica la de bañarse. Si se baña completamente sin ayuda, jóvenes, entonces es la I. Si la A necesita ayuda para más de una parte del cuerpo, o sea, que solo puedo bañarme, o sea, lo puedo echarme agüita en los piecitos, pero, hija, ya en los bracitos me cuesta elevarlos. O sea, solo una parte. La D, ¿qué dice? Completamente incapaz. No puede salir de la cama, no se puede movilizar. Necesita que lo bañen. Entonces, aquí van haciendo la escala, según esto. Ya está estandarizada, según esta escala del índice de CAI. Ahora. Aquí nos habla, ¿verdad? Vuelve a hablarnos, hacernos un resumen ya del concepto de estas actividades diarias de la vida. Las primeras, como bañarse, vestirse, ¿verdad? Y ya las instrumentales están después, como ir de compras, usar un instrumento, un aparato, quiero decir. Ya sea encender el televisor, usar el control o el teléfono, etcétera. Hay escala de Lantan. Miren. Para detectar los primeros grados de deterioro funcional. Esto es importante, ¿verdad? Aquí se recomienda para la evaluación del adulto mayor que se considera con riesgo de perder su propia autonomía. Ya sea por una enfermedad crónica que tenga o por estar recuperándose de un periodo de inmovilidad. No puede lo de la marcha, ¿verdad? Está siendo afectado aquí. O no hay coordinación neuromuscular. Muchos padecen también de esto, ¿verdad? ¿Qué les mencionaba de otro tipo de valoración? La cognitiva, ¿verdad? Las funcionales. Después vamos a ver. Estas por separado las da la guía para inscripción del adulto. Ahí les aparece también visual, auditiva, mental. Aquí está, miren, para el examen mental también. Es un cuestionario, por ejemplo, aplicado por un evaluador con un mínimo de entrenamiento que explora síntomas de trastornos cognitivos como orientación, memoria y praxia. Pero hay que tomar en cuenta, joven, en verdad, que la memoria con el tiempo se va deteriorando. Esta es para ver, entonces, la parte de la funcionalidad la dejamos y de ahí pasamos a la parte, ¿qué? De la valoración mental. La valoración o evaluación del estado anímico. Aquí dice, un examen mental abreviado es un cuestionario y es lo que les estaba explicando de que aquí explora todo trastorno cognitivo de orientación. Si es de memoria, pues ya amnesia total y la praxia. Entonces, se hacen estas escalas también. Esta es para la escala de depresión, ¿ve? ¿Está satisfecho con su vida? Directa, son verdad, esas preguntas. ¿Ha renunciado a muchas actividades y aficiones? ¿Siente que su vida está vacía? ¿Se siente a menudo aburrido? Bueno, y aquí le van dando la escala. De cero a cinco, ¿cuánto dice que es, jóvenes? Normal. Si ya pasa de esto, sería una depresión si ya pasa de seis. Aquí están las escalas que les mencioné antes ya ordenaditas. Aquí, en esta, el ejemplo, se los voy a mencionar acá. Hay que tomar en cuenta esta parte que les mencionaba de si el adulto mayor tiene, ¿verdad? Un cuidador. Por eso les dije que era una atención integral, porque también era bueno, ¿verdad? Que siempre ellos lleguen con un acompañante o por sí solo puede desarrollar sus habilidades. Aquí está ya como manera de resumen las dimensiones para la evaluación. Entonces, tomamos en cuenta todo el examen clínico, la valoración de los medicamentos, o sea, la farmacológica, la cognitiva, la afectiva, la funcional, con los test, ¿verdad? Que les mencioné de la AVVD o el otro. Instrumental. Aquí siempre podemos aplicar, jóvenes, el índice de masa, ¿verdad? Si fuera menor de 18, ¿en qué estaría? Bien, nutrición. Sí. Aquí también importante la evaluación odontológica. Y vamos con el ejemplito que les decía. Y ustedes me van a ayudar. Primera parte. Comienza, ¿verdad? La ficha de inscripción con los datos generales, personales. No preocupación si es viudo, casado, divorciado. Si tiene cuidador, lo que les mencionaba, ¿verdad? O no. Y hasta el nombre del cuidador, ¿verdad? Ocupación, parentesco. Claro, si llega por la patología en sí, no directamente van a llegar para que les hagan la inscripción, ¿verdad? Sino que en sí ellos llegan a pasar consulta y usted puede aprovechar a hacer ahí la inscripción. Porque va a presentar su patología de su enfermedad. O sea, los antecedentes personales va a tomar en cuenta lo mismo que en una evaluación clínica. Jóvenes va a tomar en cuenta sus antecedentes personales. Si parece diabetes, hipertensión, cáncer, TB, incluyendo aquí si es fumador, alcohólico. Vaya, hasta la inmunización que ha tenido. Si es mujer, fecha y toma de citología. Y el resultado. Me salió, que tuvo nick. Entonces se coloca ahí. Si es hombre, ¿qué pasa? La evaluación de la próstata. Es importante que tomen en cuenta eso. La mayoría, a partir de los hombres, ¿verdad? A partir de los 50 años, pueden ya padecer de hiperplasia prostática. Ya pueden tener problemas. Esta, aquí está, ya comenzamos una parte de lo que decíamos del uso de los medicamentos. ¿Cuáles usan? Si es adulto, el adulto mayor, claro. Si está en abandono. Si hay abuso. Si hay maltrato. Entonces, todo esto se describe. Por eso es que antes, yo solo se los mencionaba. Y ya viéndolo aquí en la ficha, ¿verdad? Se comprende mejor. O sea, más ordenadito, ¿verdad? Aquí en el examen físico, ¿verdad? Cuando ya pasamos de la primera parte a la otra segunda del examen físico, ya es todo lo que mencionamos. Su índice de masa, si es menos de 18, pues hay problemas de desnutrición. Los signos vitales hay que tomarlo en cuenta, jóvenes. ¿Y cómo usted va a hacer una evaluación? Siempre la va a hacer. ¿Cómo? Céfalo. Caudal. Siempre. Completa, ¿verdad? Vaya, ahora ustedes me van a acordar acá. Es lo que yo quería llegar. La aplicación de los test. No les voy a preguntar los nombres en sí, ¿verdad? Pero sí, ¿qué aspectos o parámetros tomábamos en cuenta? Vaya. Y con esto vamos a ir finalizando. Vamos a finalizar un poquito antes. Diana, a Dianita le preguntamos. No. Vaya, de la evaluación funcional. Había varios parámetros, ¿verdad? Entonces, solo mencióneme uno de los dos componentes. Y de ese componente, un ejemplo. Como el básico, creo que era. Y era, un ejemplo podría ser bañarse. Ajá, pero, bueno. Después ahí revisa bien la abreviatura que colocan ellos, ¿verdad? Pero si entre en ese, ¿verdad? Del A, B, ajá, B, V, D, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué significaba? Muy bien, actividades básicas de. De la vida diaria. Muy bien. Era el básico como bañarse. Ahora. Entonces, la otra persona va a mencionar el otro componente. Ya le pregunté a Diego. No, a Gloria no le hemos preguntado, ¿verdad? Gloria y Anel. ¿Qué significaba? Gloria, Gloria. Uno, dos, probando. Gloria. No está, Gloria. Molina. Me está fallando quizás el límiter. Bueno, cuando ya esté, que se comunique, porque aquí tiene falta. Y según yo había mencionado. ¿Stephanie? Hola. Vale, entonces, Stephanie aquí. En vez de Gloria, porque no me contesta Gloria. ¿Será que está aquí esperando? No, no, no. Vaya, Stephanie, ¿otra actividad funcional? Que ellos puedan decirse. Ya no la básica, sino la otra. Hola. Ah, que ellos puedan ir al súper, que tengan control de sus medicamentos. Las hay, ¿verdad? Si pueden aprenderselas así, porque en la unidad de salud van a ver esta historia, ¿verdad? Tienen que saber cómo llenarla. O sea, las instrumentales, ¿verdad? Si bien ustedes aquí no están colocando, va al súper y todas esas condiciones, no. Es una evaluación que ustedes tienen que también ir con el tiempo también, ¿verdad? Pero intenten por eso llevarla ya mentalmente. ¿Cuáles preguntas le van a hacer de esas básicas? ¿Cuáles preguntas de estas instrumentales, actividades como lo que mencionaste? Entonces, hija, yo no voy al súper, te va a decir el abuelito, digamos. No voy al súper, para eso va mi nieto. Pero es capaz el de ir a comprar. O simplemente no va porque le da pereza, va. ¿Otra de esas, cuál era? De las instrumentales. Dígame, Nelly, ¿otra de las instrumentales? Y muy importante que sepan. Hablando de los términos médicos, o sea, hablando de lo que era de los cuidados de la salud también. Pero estamos hablando de las instrumentales, de las actividades instrumentales. Pero sí, incluía ahí una actividad que era de medicina. ¿Cuál era? La responsabilidad respecto a su medicación. Sí, muy bien. Porque es lo que yo les digo. A veces llegan que la pastillita verde, la pastillita azul, la rosada. O sea, no le digo yo a veces al abuelito ahí. Mire, la pastillita rosada es el aina alapril. Sí, esa, esa. Me dicen. A veces viene blanca. O sea, que usted no se la va a tomar solo porque cambia de color y se está equivocando. Y tal vez la aspirina se está tomando. O sea, hay que irles explicando, ¿verdad? Aunque sean los nombrecitos, que los vayan aprendiendo. Y los controles de su medicamento. Pues le toca en la mañana. Porque a veces ellos no van a ver cada ocho horas. A veces, muchos, claro. Bien, te entienden bien responsable. Pero otros, pues, ¿qué significa eso? En la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Verdad? Ahora hay que explicarles más, ¿así? ¿Qué más? Cambiemos ya de otra evaluación. Para que alguien mencione las mentales. Nayeli. La evaluación mental. ¿Qué recuerda? Se le podría evaluar el estado cognitivo al paciente. ¿Cómo? ¿Cómo le evaluarías eso? Por medio de test, diferentes test. Haciéndole preguntas. ¿Como cuáles preguntas había? Podría ser su nombre. Cognitiva. Ajá. ¿Y del estado de ánimo? Otra, otra. Preguntarle. Yo mismo, sí. ¿Tu compañera quién es? Yasuri. Yasuri. ¿De la San Antonio, va? Sí. ¿Del estado de ánimo? Sí. Se sienten felices, se sienten tristes, se sienten abandonados. Es el otro test. Solo. Ajá. Y ahí podemos ver un trastorno. ¿Qué trastornos podemos identificar? ¿Qué trastornos podemos tener depresivos? Sí. A veces dicen, yo ya me quiero morir para estar muy. Hay un ejemplo, por ejemplo. Mi papá siempre ha sido tan independiente y ahora que, digamos, con la enfermedad que tiene, verdad, la diabetes más otras comorbilidades, ahora que está más así que depende de más de uno, este, a veces no le gusta. O sea, yo siempre hacía todo yo solo y se acostumbran a eso, pues, y se sienten ya bien deprimidos cuando ya ellos no pueden desarrollar sus actividades por completo independientemente del cuidador. Entonces, les da depresión. Bye. Evaluaciones, bueno, y demás evaluaciones que ustedes les pueden hacer, ¿verdad? Visuales, auditivas, nutricionales, vamos a ver, nutricionales. ¿Quién me falta? Díganme ahí. Mauricio, ya le pregunté. Mauricio, ya te pregunté. O Diana de la Montserrat, cualquiera de los dos ahí. La evaluación aquí, nutricional. Ajá, acuérdame ahí del índice de masa, como los valores, más o menos, si se acuerdan. Al menos para saber si está bajo peso, si está desnutrido, si está obeso, acuérdame ahí. Uy, perdón, aquí. Ajá. Sería abajo de 18.5 desnutrido, entre 18.5 a 24.9 normal, y arriba de 25 sobrepeso. Bueno, y ya más de 30, entramos en la posibilidad. Bye. Muy bien, evaluaciones odontológicas, les mencioné, ¿verdad? Que era importante. Claro, ya, esto ya, usted va a decir, ah, no, esto ya está el odontólogo. Pero, ¿qué edad o no? Si va a hacer usted una evaluación cráneo-cefalo-caudal, quiero decir. Aunque sea, se va a fijar, ¿verdad? La mucosa, ¿verdad? Como está oral. Y si tiene, pues sí, la va a referir al odontólogo, pero como le toca a usted, le corresponde llenar esta inscripción, aunque sea le va a hacer preguntitas. Mire, usted tiene prótesis. O vea, usted mismo va a ver si es placa lo que anda. Y a muchos andan así, pues, y les toca estar, este, con la higiene de su placa. La limpieza diaria que le deben de hacer. Los cuidados. Eh, aquí dice, miren, uso de prótesis, sí o no. Si hay problemas de caries, pues aquí se coloca también. Vaya. 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 Exámenes de laboratorio completos que se les pueden hacer. Aquí los menciono, un hemograma, una química completa. La de la GTS, siempre se le puede hacer, ¿verdad? De VIH, importante que se le hiciera a todos jóvenes, pero no será eso en todas las unidades. Un electrocardiograma. Cuando lo amerite, dice acá. Menciona cuando lo amerite, pero consideramos que en cierta ya el adulto mayor, casi todos se necesitarían, aunque sea una vez en la vida, ese electrocardiograma y ese rayo GX de tórax. Bueno, aquí tenemos ya la clasificación de adulto mayor sano con riesgo con discapacidad. Nos vemos en la próxima cita, le dicen. Ustedes pensaron que les iba a decir, nos vemos en la próxima clase, va. No, vaya. Así finaliza, jóvenes. Y lo último es el club al que pertenece. Ya vieron. O sea que sí, en la historia ya lo comienzan a incorporar, ¿verdad? De que, por ejemplo, en la unidad de salud de aquí de Soyapango, pues siempre antes de la pandemia, son bien bailarines los abuelitos. Entonces varios llegaban del club y se hacían varias actividades hasta pasear, hasta de excursión se llevaba. ¿Verdad? Hay hipertensos, diabéticos y otros. Como fuimos desarrollándolo así con ejemplos, pues aquí solo se los voy a dejar agregado el ejemplo para que les quede como se fue llenando esta inscripción. Y se van a dar cuenta también de las que le pueda faltar y ustedes me van a decir así, a grueso modo, ¿verdad? ¿Cuál le faltó? Por eso les digo a ustedes, vamos a tacharle aquí el nombre de la doctora, se van a dejar conmigo. No, ¿cuál le faltó ahí? La aplicación del test, ¿verdad? Ajá. Entonces ustedes lo pueden, oye, que ya ven cómo se llena el AVD o el AVL, el ARID, quiero decir, y la evaluación funcional, ¿verdad? Que incluye estos dos, etcétera. La mental, el estado anímico. Pueden llenar aunque sea esta parte para decir sí o no. Los puntajes, ¿verdad? Quiero decir. Muy bien, jóvenes. Finalizamos acá. Esta les queda.